Me asombra mucho la ilusión que tiene, como si fuera un chico que recién va a debutar en primera división. Particularmente tenía la sensación de que Bussi iba a jugar los dos partidos con la selección y por eso no jugó contra el Valladolid. Como entendemos que paró contra el Valladolid, bueno, a lo mejor entendemos que mañana no debe parar. Ya tienen un jugador para mañana.